A partir de este día, el programa Médico Contigo, que antes conocíamos como Médico en Tu Calle, se fortalece y brindará el servicio de ultrasonido gratuito a domicilio para mujeres embarazadas. La respuesta de la población ante los ultrasonidos y la atención a mujeres embarazadas ha sido muy buena porque es algo que no se ha visto de ningún lado, entonces para ellas es como muy impresionante cómo podemos ir a realizar el ultrasonido a su casa. La cercanía que ha tenido el alcalde con las pacientes embarazadas siempre ha sido muy acertada porque siempre ha estado ahí para ellas desde el primer ultrasonido que realizamos, estuvo ahí hasta el nacimiento de ese mismo bebé que vimos por primera vez todos. Suma una parte muy importante que vimos que era necesaria y que el alcalde Luis Nava estuvo al tanto de que hacía falta por las peticiones que tenían los ciudadanos y nosotros como médicos y fue ingresar el cuadro básico de medicamentos. Y el día de hoy que conmemoramos el Día de la Salud, la salud que es algo tan importante para todos nosotros, los quiero invitar a que se unan a nuestro programa, que se inscriban para que puedan recibir todos estos beneficios. Cuenten con nosotros y Médico Contigo está para servirles.